Hola, soy Cristina Rodríguez. Hola, soy Hernando Garza. Bienvenidos nuevamente a Divulgarte. Les deseamos lo mejor para este año 2012 y esperamos seguir contando con su compañía. Así es, Cristina, las actividades culturales ya arrancaron en la máxima casa de estudios y aquí les tenemos información de las próximas, por lo que usted vaya anotando cada una de ellas. También les comentamos que estaremos con el maestro Arturo Caballero del Ángel, quien próximamente presentará un concierto aquí en el Aula Magna. Esto el día 5 de febrero, para que no se lo pierda. Cristina, ¿qué te parece si comenzamos? En este mes del amor y la amistad, el Colegio Civil Centro Cultural Universitario lo celebrará con un programa de conciertos. Igualmente tendremos otra serie de actividades para todo el público. El sábado 4 de febrero a las 19 horas, en el Aula Magna del Colegio Civil Centro Cultural Universitario se realizará el concierto El Amor a Través de las Décadas a cargo de las rondallas femenil y varonil de la Facultad de Psicología de la Máxima Casa de Estudios. No se pierdan este concierto. El Amor a Través de las Décadas es el nombre del concierto que se llevará a cabo el próximo 4 de febrero en el Aula Magna del Colegio Civil por parte de la rondalla femenil de la Facultad de Psicología. Y están con nosotros algunas de las integrantes de esta rondalla para platicarnos sobre este evento. ¿Qué canciones vamos a poder escuchar en este concierto? Bueno, buenas tardes. Las canciones que vamos a interpretar nosotras van a ser canciones de los 60s hasta los 90s como son de Rocio Durcal, de Juan Gabriel, Las Flans, Pandora, como la de Cómo te va mi amor, Bazar, de Mi Enamorate, de Daniela Romo también y entre otras varias. Órale, muy buen repertorio. Y más o menos, ¿cuánto tiempo tienen de formado este grupo, esta rondalla femenil? Pues más o menos llevamos cinco años de estar formada la rondalla femenil y pues hemos estado en varios estados como Puebla, Veracruz, Oaxaca. Hemos participado en varios concursos, varios conciertos que pues nos han brindado mucho apoyo, el país y la universidad. ¿Y qué tan difícil es llevar una carrera universitaria como la de psicología y combinada con la música? ¿Cómo les ha ido con eso? Bueno, yo apenas estoy en cuarto semestre, mis compañeras ya están terminando y ya es un poquito más pesado por las horas de ensayo, pero pues nos encanta este espacio porque además de las cosas que hacemos en la escuela nos podemos distraer un poquito más y qué mejor que con la música. Entonces es muy padre, a veces si no las vemos un poquito duras con los horarios, pero pues le damos el tiempo porque además nos gusta mucho la rondalla. Bien, pues los invitamos este próximo 4 de febrero a las 7 de la tarde en el Aula Magna del Colegio Civil Centro Cultural Universitario para esta presentación. Una historia de Filadelfia dirigida por George Cukor es la película que inicia el ciclo de cine, Comedias y Dramas, cuya proyección se efectuará los días 4 y 5 de febrero a las 19 horas en el Colegio Civil. Recuerde que la entrada es libre. En la sala de proyecciones Cinema Fósforo del Colegio Civil Centro Cultural Universitario dará inicio el ciclo de cine, Comedias y Dramas, con la cinta titulada Una historia de Filadelfia del director George Cukor. Nazario Sepúlveda, crítico de cine, nos habla de la trama de esta película. Vamos a comenzar este año con una serie de comedias y de dramas del cine internacional que esperemos sea del gusto del público y que tengamos tanto éxito como el año anterior con un público que estuvo realmente presente siempre que hubo funciones, tanto el sábado como el domingo. Y en esta primera función presentamos una película clásica que yo le puse el título original que tuvo en inglés, Una historia de Filadelfia, es una comedia del año de 1940, pero que tiene mucha actualidad y que es una comedia escrita por un autor norteamericano que la vio primero triunfar en el teatro y luego después en el cine. Y la película fue muy famosa sobre todo por los actores, porque fue la reunión que tuvieron Katherine Hepburn, cuando ella era una dama joven, y estaba también el gran galán que era Gary Grant y otro gran actor llamado James Stewart. Y los tres hicieron, bueno aparte de los actores secundarios, hicieron de esta película una delicia que va a ser muy disfrutada por los que la vean. Lo que decirles es que esta película después decidieron hacerla musical en los años 50, se llamó Alta Sociedad, y a pesar de que fue la última película de Grace Kelly, pues no nunca logró eclipsar la verdadera fuente de origen que fue esta cinta y una historia de Filadelfia, donde Katherine Hepburn era sencillamente inimitable. Una historia de Filadelfia se presentará el sábado 4 y domingo 5 de febrero a las 19 horas en la Sala de Proyecciones Fósforo en el Colegio Civil. La entrada es libre. La compañía titular de danza folclórica de la Máxima Casa de Estudios presenta el espectáculo de Nuevo León para el Mundo los días 4 y 5 de febrero a las 19 y 18 horas, respectivamente, en el Teatro Universitario. La compañía titular de danza folclórica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, quienes el año pasado ganaron el primer lugar mundial en el XII Festival Internacional de Arte y Cultura en Turquía, dará inicio a sus actividades de este año 2012 con la participación del espectáculo titulado De Nuevo León para el Mundo. El ingeniero Alejandro González, director artístico de esta compañía, habló del programa que se presentará en este espectáculo. Iniciamos con un programa que ya habíamos presentado el año pasado que se llama De Nuevo León para el Mundo y prácticamente es, como su nombre lo indica, regalar un poquito y presentar lo de nuestro Estado y que lo han visto a través de las participaciones que ha tenido la compañía, tanto aquí nacional como en el extranjero. Entonces, la primera parte del programa va a incluir cuadros del Estado de Nuevo León y la segunda parte, como es Hacia el Mundo, vamos a presentar lo representativo que se ve en el extranjero, pues es Jalisco, la tradicional danza de los viejitos y zonas del Estado de Veracruz. De Nuevo León para el Mundo, se presenta el sábado 4 de febrero a las 19 horas y el domingo 5 de febrero a las 18 horas en el Teatro Universitario. Para mayores informes, pueden comunicarse al 11.330 y al 13.4043.50. A partir del 7 de febrero, inicia el taller de dibujo y pintura a cargo del maestro Javier Sánchez Treviño. Esto en el Colegio Civil. Vayamos a la entrevista. El taller de dibujo y pintura de la Universidad Autónoma de Nuevo León a cargo del maestro Javier Sánchez se dará inicio este próximo 7 de febrero y está con nosotros el maestro para platicarnos sobre este curso. Maestro, ¿qué es lo que pueden aprender estos alumnos en este taller? Bueno, lo esencial primero es el dibujo para que se enseñen a observar y con la observación se van sensibilizando. Entonces, se empieza con dibujo, dibujo a lápiz, dibujo al carbón, dibujo con té y después pasan a tintas chinas, la aguada y con plumín y ya pasan después a pastel, a color. Y el siguiente curso, y termina el primer curso con óleo al final de ese curso. Ya los siguientes, otras técnicas como el acrílico, el temple al huevo y la acuarela. Y la gente que viene al primer curso puede seguir tomando estos cursos. Este primer curso o este curso que iniciamos es de febrero a mayo. ¿En qué horario es, maestro? Es lunes, miércoles y viernes es de 10 a 1 y el martes y jueves es de 9 a 1 y media. ¿Y cuánto tiempo ya tienen con este taller? Pues ya tenemos un poquito más de tres años, ya vamos para cuatro, yo creo. ¿Y algunos de los alumnos, me decía que también ya han expuesto en algunos lugares? Algunos alumnos sí se animan a ir a exponer, acaban de exponer en el potrero de Hidalgo, en Hidalgo, Nuevo León. Y algunos otros se animan a concursos. Aquí en la plaza de aquí, donde están los pintores, a veces van y venden cosas. Cristina, tenemos libros y CDs de regalo para todo nuestro público. Por ejemplo, tenemos Memoria Musical de México, del maestro Raúl Martínez Villarreal. Igualmente tenemos los CDs Guitarreando por el Mundo, del ensamble de guitarras de la Máxima Casa de Estudios. Bien, pues ya saben que para obtener estos obsequios pueden comunicarse con nosotros a nuestro teléfono, el 83 29 42 40, escribir a nuestro correo electrónico divulgarte arroba unl punto mx, o entrar a nuestra página en Facebook, Colegio Civil Centro Cultural Universitario. No se vayan, vamos a un corte. Gracias por ver el video.